en videovigilancia mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo titulado nbr y cámaras ip para que tanto que grave en el disco duro de el grabador o en una memoria micro sd micro sd nosotros estamos en guayaquil ecuador te comparto mi número telefónico de mi whatsapp si están me alcance con gusto te podré contestar nos dedicamos a la venta instalación asesoría de todo lo relacionado a cámaras de seguridad retornando al tema el objetivo es que compre una cámara de gama media o alta por ejemplo aquí tengo este modelo y me indica que viene con una ranura de memoria micro sd y yo sé que yo puedo grabar pero como debo de configurarlo como debo de configurarlo para que haya compatibilidad entre un grabador en este caso vamos a poner un grabador de marca de agua y una cámara de marca de agua no hago con high vision loros porque no dispongo aquí lo que me interesa es que la capacidad de la memoria del micro sd me aguanta hasta 128 gigas en la capacidad y estoy cogiendo un grabador normal un nbr normal que es un s2 que significa que me puede aguantar hasta 6 megapíxeles eso es lo que me va a suceder entonces qué es lo que sucede esta es la práctica que he hecho yo tengo un nbr tengo un switch y le tengo conectado la cámara me está grabando pero esta se me visualiza de forma normal me está grabando de forma normal pero yo sé que en esta cámara viene con una ranura para memoria micro sd de hasta 128 gb y tengo el disco duro entonces normalmente él capta la imagen va al switch y me graba en el disco duro entonces la primera alternativa que por lo general uno hace cuando no tiene conocimientos compra la cámara aunque tenga la cámara varias llamémosle bondades que tenga alarma que tenga ranura de memoria que tenga para colocar un micrófono pero nosotros no sabemos aprovecharlo entonces nosotros simplemente grabamos la otra opción es que me grabe en ambas vías pongo una memoria micro sd y comienza a grabar pero en ambos lados tanto en el nbr como en la cámara yo debo de configurarlo pero el kit principal o el chiste se puede decir que es principal si por ave motivo por ave motivo se pierde la comunicación del nbr se dañe el nbr se dañe el disco duro lo que está grabándose lo que está grabándose en la memoria la micro sd de la cámara cuando se restablezca me pase completamente todo lo que está grabado en la memoria por eso es que hay importante cuando ya vamos a ver la parte en el firmware cómo se configura que si es con movimiento si es completo o sea que es normal que todos los movimientos que es constante ya vamos a hacer esto y vamos a ver acá entonces cuando se establece la comunicación automáticamente pasa la información que está grabada en la memoria lo pasa al nbr pero también tengo que dejarlo en el nbr configurado esto significa que yo te voy a configurar en el firmware tanto del grabador como de la cámara algunos parámetros en esta práctica yo lo que puedo hacer es le voy a configurar para que el grabador me almacene tanto todos los minutos como cuando existe un movimiento en la cámara yo también lo puedo dejar de la misma forma para que me grave de los dos formatos como se puede decir cuando detecte un movimiento o cuando grave constantemente pero en la práctica que he hecho solamente con movimiento porque porque a mí me interesa tú considerando que la capacidad de la micro sd es pequeña de 128 gigas no puede almacenar mucho tiempo muchos días llamémoslo así entonces yo me estoy diciendo que este respaldo me va a permitir es grabar cuando exista movimiento entonces en el grabador en el grabador de agua yo voy a tener que modificar dos opciones evento y storage en lo que es evento yo lo que le voy a decir al grabador en evento le voy a activar aquí está evento en detectar yo quiero decirle al grabador que aparte que me grave constantemente todos los minutos le voy a decir que también me grave cuando hay movimiento porque porque tiene que haber es una similitud o igual entre la cámara y el grabador si yo la cámara la quiero y lo voy a configurar que me grave cuando haya movimiento al grabador también tengo que decirle que va a grabar cuando hay movimiento porque si yo le pongo solamente que me grave de forma normal y la otra la cámara poco movimiento no se me van a pasar los paquetes tienen que tener habilitado la opción de movimiento siendo que la cámara número uno cuando detecta un movimiento que se lo active estos son otras opciones que hay en otros vídeos que pueden ver entonces yo lo activo la opción en la siguiente opción que es storage no verdad aquí yo me voy a dar el horario aquí lo que yo tengo regular significa que voy a almacenar 24 7 todos los minutos puedo ser con detección de movimiento con alarma o alarma y movimiento en esta oportunidad yo le estoy diciendo por horario por horario tengo para grabar y para tomar fotos tengo para grabar y tomar fotos puedo grabarlo de forma regular que es de color verde detección de movimiento inclusive yo lo puedo poner por horarios yo presionando le aquí en este botón yo puedo exponer el horario por ejemplo yo quiero que la cámara me grave con un movimiento solamente de 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana entonces todo cuando encuentre el movimiento él va a estar almacenando y va a ir pasando al al nbr en la opción de grabación con movimiento eso es lo que va a estar ahí tengo los horarios entonces yo primero activo en este caso el grabador para que funcione con detección de movimiento segundo le voy a decir que voy a activar la detección de movimiento eso lo encuentro en storage en horario lo activo estos dos y finalmente la tercera opción sería decir el canal el canal cómo va a trabajar él ya está preparado todo pero puedes tú darle diferentes formas de grabación a cada uno del canal entonces me voy al menú principal perdón clic con el segundo botón menú me voy a grabar entonces yo tengo aquí corriente significa que es alta calidad extra con baja calidad y snapshot que es una foto recordemos que yo tengo en la cámara número uno en el canal número uno entonces yo le estoy poniéndole hay tres opciones horario horario tengo manual y tengo que no grabe entonces le pongo off significa que el canal número uno no me va a estar grabando si yo le pongo en forma manual significa que me va a hacer de color verde y me va a grabar todos los minutos y yo puedo es activarlo en horario en horario significa que va a ser el rango horario que tú le dijiste qué quiere decir por ejemplo quieres que te grabe las 24 horas de forma manual y quieres que manual significa en verde de verdad y quieres que de 6 de la tarde a 6 de la mañana te grabe con movimiento entonces tendrías que aplicar el horario porque acá tú le estás dándole los rangos esto viene a ser la parte del horario por eso dice horario horario que está es igual a decirle aquí horario hay compatibilidad entre el uno y el otro y lo activo también para que si tome fotos eso lo vamos a ver en un siguiente vídeo sobre detección de las caras no verdad entonces estamos afectando es al canal 1 tengo canal 2 porque es un nbr de 8 eso es lo que estoy oponiendo entonces con eso yo ya configuro activo que desea de movimiento lo puedo poner en horario y activo el canal que quiero como trabaje si está detenido si está en horario etcétera son tres variables que tengo que considerar con respecto en sí en la cámara dentro del firmware de la cámara yo me voy a configuración y yo voy a manejar estos tres parámetros evento programación y destino evento programación y destino igual en el caso anterior también maneje tres parámetros en evento igual que en el caso anterior le voy a decir en la cámara que me active que se active se active con la detección de movimiento se activa la detección de movimiento estos otros parámetros que no no lo vamos a tocar en este momento se activa bueno va a tocarlo supongamos que detecte un movimiento la cámara puede activarse un stroke box puede activar una sirena eso es lo que éste está comentando se puede enviar un correo electrónico pero bueno en la parte de programación igual que hicimos en la parte de atacando verdad en el grabador si se dan cuenta estamos activando prácticamente los mismos parámetros aquí le llaman horario acá la van a llamar programación en programación perdón vamos a ver ya vimos evento estamos en evento vamos a ver en programación igual forma tengo general que es de color verde movimiento que es de color azul y alarma esta cámara maneja el concepto de alarma tiene una entrada y una salida de alarmas y le estoy diciendo que solamente se me va a dejar de color amarillo aquí te dice de las 24 horas pero pude haber segmentado el tiempo a las horas que yo crea conveniente y de igual forma tengo programación de grabación o también lo que es lo de fotos entonces con eso yo ya tengo la programación ya hecha igual que en el caso anterior y destino en este caso te va a decir la grabar la cámara donde grabó donde grabó por default tú sabes que tienes la memoria del micro sd entonces en destino tú tienes la ruta que es un resumen de todo tiene de forma local que te está hablando te que es que va a grabar en la memoria ftp y nas de forma local te dice que si detectó que está en estado normal la memoria micro sd que has colocado y tiene la capacidad si por haber motivo que necesitas formatear lo porque no lo detecta bien aquí tienes la opción de darle el formato a la cámara ftp yo también estaba muy confundido el ftp es sencillo cuando tú aquí las un servicio de hosting por ejemplo haces una página web ellos te dan un espacio y tú si necesitas subir en este caso los instalados instaladores ya sea wordpress ya sea jungla cualquiera de ellos tú lo subes a través por ejemplo de filesilia ftp es exactamente igual sftp significa file transfer protocolo quiere decir que él va a subirte ya sea unos vídeos o unas imágenes constantes o con detección de movimiento por eso que él te dice que le digas el nombre de dirección del servidor es tu contratas no verdad es una computadora que tiene disco duro y él te da un espacio dentro de ese espacio tú lo puedes poner un directorio por ejemplo que se llame respaldo nbr para un ejemplo y te va a ir almacenando todos los vídeos por fecha puedes poner la dirección ip o puedes poner los dns esto todos estos datos te lo da la empresa que tú contratas él tiene que darte la dirección del del servidor el puerto que utiliza porque también me puede decir que yo puedo utilizar dropbox puede utilizar exacto puedes utilizar ello pero el problema es que muchas veces los puertos los cierra aquí tienes ftp puedes hacer la prueba entonces simplemente es una transferencia de archivo que va aparte de poder grabar en tu misma memoria micro sd puede enviar los archivos a una computadora que esté almacenados de igual forma no solamente lo hace la cámara también lo puede hacer el grabador y finalmente la opción de nas nas en nas te dice dirección del servidor y directorio si esto qué es esto simplemente es un equipo físico que está formado por varios discos duros uno varios discos cuyo objetivo es que la red que tú tengas de forma local graban los archivos de word excel saques una copia y vayas almacenando todo lo que tú hagas bajar va sacando copia y va almacenando entonces aquí te también te da la opción de que en un disco duro determinado puedas ir almacenando los vídeos entonces también esto viene a ser lo que muchas veces me dicen que quieren sacar respaldo en otro lado también lo puedes hacer a través de nas entonces igual por la dirección de la dirección puede ser una ip pública una ip privada o qué puede hacer y el directorio entonces el nas es un sistema de almacenamiento conectado a una red que permite almacenar y recuperar datos puedes tener diferentes equipos entonces aparte de grabar lo que viene a ser todo lo que son los archivos también puedes grabar los vídeos y finalmente como un tips el control de grabación es aquel que tú tienes que darte cuenta cómo está configurado el disco como cuando consta el disco duro del grabador para que sobreescriba o parar si parar significa y cómo se te llevará en la memoria él ya no graba sobreescriba te monta la grabación bueno espero que te haya gustado suscríbete hago el esfuerzo también de dar buen material saludos desde guayaquil ecuador ahí te comparto mis sitios web espero que los visites hay información de firmware herramientas utilidades de redes etcétera